Pero bueno, yo quiero seguir hablando con nuestros artistas favoritos de la música, en este caso de los Jonas Brothers, que develaron su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y en la ceremonia asistieron sus padres y las parejas de los tres hermanos. Pero yo pienso que aquí quien se llevó la atención de todo el mundo fue la bebita de Priyanka Chopra y de Nick Jonas. Ella es Malti Marie, una bebecita preciosa que no habían mostrado al mundo. Siempre las fotos que publicaban eran como que tapándole su rostro. Le ponían un corazoncito, un sticker o la tomaban por detrás y como que estaban creando muchísima especulación de cómo se veía la bebé, de cómo estaba. También sabemos que la bebé nació prematura. Entonces ellos pasaron por momentos muy difíciles y ya por fin esta vez fue la primera ocasión en donde hizo su aparición frente a las cámaras y de verdad que está divina. Aquí estamos viendo también imágenes de esta ceremonia. Es un tema muy controversial. Yo he tenido compañeros de artistas que cuando tienen sus hijos no muestran la cara, pues no por capricho ni por mala onda, sino porque muchas veces utilizan los rostros de los niños para páginas de pornografía infantil y esas cosas. Entonces creo que es muy respetable ese punto y yo no lo criticaría tanto como que ¿por qué le pusiste el sticker? Sino estaban protegiendo al niño que además todavía no tiene la potestad de decir quiero ser público, quiero también ser famoso. Pero pues entonces no deberían de haberla sacado. ¡Nyao! ¡Nyao! Andrea vino un ñao. Lo que yo pienso que estás diciendo es que hay mucha gente que lo hace por eso, quizás por proteger la privacidad y hay gente que vive en sitios que son inseguros, no por mala onda o porque lo quieran mostrar al público, sino por la seguridad de su bebé. ¡Suscríbete al canal!